Estos cortitos porque Corba jugó dos partidos, pues ya tenemos un poquito más de material. Ganó y empató el Charruba, que viene realmente muy bien, Gaby. Bien, bien. El último viernes como local superó a este equipo enaranjado, Berazategui, 3 a 1. Y eso que había empezado mal, porque empezó perdiendo. Pelota detenida, Gaby, buen centro de Italiani. Golazo, viruloso de la cabeza. Golazo, realmente con un botín en la cabeza. Definió el número 5, el capitán del equipo visitante. 1 a 0 ganó, ganaba Berazategui. Pero fijate, vos, en el peor momento de Corba, una pelota larga. La bajó Tedesco, el ex argentino. Muy bien. Tedesco, con pierna derecha. Qué lindos goles, che. O sea, con un ángulo cerrado. Goles de otra categoría. Tal cual, tal cual. 1 a 1 se sabe al primer tiempo. Y en el segundo, centro de Trejo, gol de Pérez. Toda la complicidad del arquero. Ah, claro. Es el gol de Hernández. Claro, entre el arquero de Hernández y el palo pasa la pelota. Hasta la sorpresa del propio Pérez. Y fíjate, otro centro córner. Ah, bueno. Encima, arquero alto, Gaby, no había excusas. Dos errores. Terrible, arquero. Los ceros de Hernández. Después, si está a Corba, ganar 3 a 1. Bueno, ganó. Y así abrachaba el tercer triunfo al hilo. Y jugó en tres semanas el día martes. Otra vez como local. Fecha 11 y 12. Y ahí no pudo ganar el último martes. Empatado 0 a 0 con San Carlos. Lo vamos a ver ahora. Porque, claro, el rival ya fue distinto. Es un equipo que viene del Ave Metro. Fue el último descendido. Se cerró muy bien atrás. Y a Córdoba le costó un primer tiempo. También muy flojo. Con muy poquitas llegadas. Escuché, por una de red. Ya le dijeron rápidamente, Pérez. Esta del Edesma, que terminó levantando débil, fue el único trabajo que tuvo el arquero de San Carlos, que es Nicolás Tauber. El ex arquero estudiante de Chacarita. Un arquero de experiencia. Exacto. Con mucha primera división. Bueno, Tauber es el arquero. Atrapó ese remate del Edesma. Y en la única que tuvo la visita, este remate del 10. Buen jugador alegre. Muy buen desvío de Ojeda, que también, retiro, tuvo poco trabajo. Fue sobrio, como siempre, el Chelo Ojeda. En el segundo tiempo, arrimó Córdoba. Empujó, como en estas acciones. Mucha pelota parada, mucho centro. La más clara tiene el Chelito Delgado. Vas a ver, a 6 del final, el Chelito volvió a jugar. Anduvo bien. Los últimos 25 marcó diferencias. Aquí un rebote en Esgoti, salvo una situación que puede haber sido para la visita. Pero muy, muy enredado todo. Mucha marca para los creativos, como este 10-3, que juega muy bien. Trejo es un jugador con mucho futuro. Y aquí la más clara que tiene Córdoba es este centro. Y cabecea Delgado, con ángulo muy cerrado. Trejo es el 10. Trejo es el 10. Vos sabés que cada vez que vemos el... Me hace acordar Almendra. Almendra. El de Boca. El de Boca. Es como una vuelta de respeto. Bueno, realmente... Opinan todos, che. Realmente sí, opinan todos, digamos. Como si hay gente que sigue viendo fútbol por televisión, por un cristal, ¿no? Pero bueno. 0 a 0. 0 a 0 empataba Córdoba de local. Sumó. Sumó. Y ahora el próximo martes va a jugar de visitante ante Ituzangó. Y Argentino jugó también el sábado pasado. Empató 0 a 0 como local ante Argentino de Merlo. Homónimos los argentinos de Merlo. Ah, qué buena cámara ahí abajo. Esa que estuvimos en la salida de los equipos. Aquí Argentino fue menos que el rival. O sea, si había un ganador, debió ser el visitante. Lo sufrió Argentino porque llegó realmente muy poco. Y Argentino de Merlo, que siempre es candidato a ascender, fue superior. Pero en el balance, bueno, el empate suma. Ahí está Vaquero. Ahí está Vaquero. Tiro libre de Valenzuela, el mejor. El 10 visitante. Buena respuesta del Arquero Rodríguez. Llegó poco. Argentino tuvo un par de chances casi de arremetida. En el final del partido, Gaby, no alcanzó para ganar. Pero sumó de a uno de local. Fue el primer empate que tuvo porque había ganado tres y perdido tres. Está en mitad de tabla buscando meterse en el reducido. Y el lunes va a jugar de visitante ante el puntero que jugó en Tunisia. Así que una linda chance para que Argentino demuestre para qué está. Otra llegada, en este caso remate alto. Y en la última, muy poquito del final, Argentino lo va a poder ganar. Pero Fabricio no alcanza a definir bien. Otra llegada de la visita. Argentino de Merlo, carretero. No especuló para nada. Esa fue clarísima. Esa fue clarísima. Relató, remató de cabeza apenas desde el lado del 6. Se fue muy, muy clara para el equipo del Oeste. Y Argentino así de contragolpe fue llegando con Pablo Pereira. Con alguna arremetida de Bartoménez. Pero nunca terminó siendo claro esta jugada que no tiene final. Porque fíjate que acá... Ah, qué bien. Exacto. López no remata. Y le queda Fabricio el 5. Y es volante de marca. Es volante de marca Fabricio y terminó tapando el arquero. Cuánto se opina, ¿no? Exacto. Está lleno el estudio. Hay mucha gente. Muy bien lleno convocante. Y en la última, López Nofri. Un remate que se fue de cerquita. 0 a 0. Empató Argentino, reitero, y el lunes va a visitar al puntero Juventud Unida en Buenos Aires.